El tiempo transita despacio en mi mente Pensando en que hubiera sido diferente No sé si tuviera la oportunidad De probarte mi fidelidad Permítame demostrar el gran amor que existe en mí Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de mí, cerca de mí Amanecer cerca de ti Es donde quiero estar Lejos vas, estrella fugaz ¿Cómo llegar donde tú estás? Eres brisa de amor que me impulsa a volar Comienzo a soñar que voy a llegar A conquistar tu piel y aprenderé a caminar Cerca de ti, cerca de mí Tu corazón y mi pasión Cerca de ti, cerca de mí Amanecer cerca de ti Es donde quiero estar Regresaste a ti, mi amor No te vayas, por favor Esperé por ti Esperé por ti Y lo haría otra vez Por tenerte frente a mí Y saber que estaré hasta el fin Cerca de mí 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 Cerca de ti, cerca de mí, amanecer, cerca de ti, me sonríe a estar. Cerca de ti, cerca de ti, amanecer, cerca de ti, cerca de ti.